Música Hablemos de familia, salud, educación, juventud, consejería, actualidad misionera y datos relevantes para el día a día. Temas mirados a la luz de las escrituras. Te invitamos a ser parte de este tiempo necesario para el crecimiento y la vida cristiana. Aquí comienza Conversando en Armonía. Muy buenas tardes hermanos de Armonía. Día viernes 23 de agosto y comenzamos otra edición, otro programa de Conversando en Armonía junto a nuestra hermana Pamela que está aquí junto a nosotros. ¿Cómo está? Bien Marcelito. Muy bien, gracias señor. Como día viernes. Contenta porque es viernes. Contenta porque no, igual gracias señor por la semana que nos ha dado, ¿cierto? Gracias por cada día que nos entrega para poder disfrutarlo. Y claro, como día viernes esperando ya el fin de semana, ¿cierto? Para compartir un tiempo más con la familia, congregarse los días domingos, si es que lo hacen domingo y otros sabemos que lo hacen el sábado. Pero es un tiempo que uno dedica ahí también. Es lo posible, es lo posible. Alcanza. Sí, se va la semana, una semana con buenas noticias también. Con lindas noticias. Lindas noticias que vamos a estar refrescando un poco en un rato más. Pero también agradecer, como dice usted, porque el señor ha sido bueno también en esta semana con nosotros, también con los hermanos que dan testimonio de aquello, también saludar a los hermanos y también agradecer porque han compartido con nosotros durante cada viernes en Conversando en Armonía. El viernes pasado tuvimos un programa bastante sabroso, ¿cierto? Oye, esperamos a ver si algún hermano hizo el... Que nos comente. Que nos comente, a ver si no, si se le sacó fotos. Y nos comenta ahí cómo les quedó la receta que compartió nuestra hermana. A nuestro hermano Camilo le brillan los ojitos ahí. Cuando hablamos de comida. En los controles porque se acordó del budín de manzana. Era un budín, ¿cierto? Claro. De manzanita, algo sano, saludable. Los hermanos de administración también cobraban ahí el postre. Decían, ¿cuándo nos van a traer el postre? No, hay varios que cobran el postre. Están esperando. Así que vamos a hablar con la hermana Susana a ver qué se puede... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Sí, vamos a estar comentando hartas cositas. Tenemos nuestras secciones también. Volvemos a la sección de tecnología. Tenemos una presentación de actividades que van a ver este fin de semana. Y también los próximos fines de semana, hermana Pamela. Sí, para que vaya tomando notas, se vaya preparando. Hay temas súper interesantes. Me gustó. Me gustó este... Lo voy a hacer como soplarnos a este taller de ciberbullying. Ah, va a estar bueno. Va a estar bueno. Me gustó la pauta a todos. Lo vamos a compartir. Sí, lo vamos a compartir más adelante. Sí, vamos a escuchar una alabanza para partir este programa de día viernes. Y nos vamos con Yo te busco, nuestro hermano Marcos. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe en mi adoración. Te amo, yo te busco, proyecta, te amo. Te amo más que a mi ser. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Te anhelo Te necesito Te amo Más que a mi ser Más que a mi ser Más que a mi ser Te amo 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 una jornada más de Conversando en Armonía y como cada día viernes, bueno no todos los viernes, hace varios viernes no lo habíamos hecho vamos a compartir algunas aplicaciones que hemos encontrado respecto a tecnología y para ser bien usada, obviamente. Claro, nos gusta compartir este tipo de aplicaciones porque sirven también para el aprendizaje bíblico y podemos ocupar este aparatito que a veces tanto se critica también podemos darle un buen uso un buen uso para el aprendizaje para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Tenemos varias aplicaciones vamos a mostrar hartas que son variadas, pero vamos a comenzar con una que es para niños en cierta forma, pero que obviamente la usamos usted la tiene y también la usa hablamos de el super libro cristiano bueno, esta en un comienzo era una serie que yo vi en VHS es una serie muy antigua pero como hermana y que ahora tiene su versión masterizada y así un poquito más más moderna pero es súper antigua el super libro claro, y también está en versión en versión impresa en las librerías que se puso así para evangelismo y está también la aplicación del super libro como todo ya se está traspasando a lo digital y a lo virtual en este caso cuéntenos hermana lo que tiene esta aplicación bueno, esta aplicación bueno, contiene ahí la Biblia tiene un segmento que dice la Biblia conoces a Dios tiene juegos hay algunos episodios para ver hay fotos videos personajes bíblicos respuestas bíblicos para jugar y retos diarios es súper interactivo y eso también es agradable para tanto para los niños como para los padres muchas veces los padres y se ha hablado mucho en los programas durante la semana incluso en los conversando que hemos tenido sobre todo el día el día martes el día martes y también a veces el día viernes con el hermano Alberto sobre el uso del celular en los niños y cómo esto también está consumiendo y a veces los padres le ponen videos a los niños para que estén un poco más tranquilos más calmos ¿cierto? y acá hay una opción bastante interesante de que puedan ver videos cristianos que puedan ver historias cristianas en video que puedan aprender viendo imágenes con historias con audios y también para los papás hay enseñanzas que son bastante interesantes así es así que una buena aplicación para usar ahí con los pequeños si ustedes de los que les pasa un ratito porque sabemos que no puede ser prolongado el tiempo en los pequeños pero un ratito ahí hay una una buena alternativa del super libro así es y cómo la puede descargar el hermano o la hermana que la necesite en el store de cada teléfono usted busca super libro así es super libro super libro cristiano también si quiere especificar la búsqueda y le va a aparecer la aplicación usted la descarga de forma gratuita y puede empezar a interactuar con esta aplicación también tenemos personajes bíblicos también es una aplicación también bastante interesante es adivinar personajes bíblicos en modalidad de juego es como bueno hay varios juegos que son seculares que se ponen como figuras muchas personas también lo ocupan y uno va poniendo la letra y van apareciendo finalmente tiene que descubrir cuál es el el objeto que aparece en la pantalla esto es lo mismo pero con personajes bíblicos también es una forma bastante entretenida de conocer a los personajes bíblicos de saber cómo estamos cierto preparados si conocemos de la palabra para saber qué personaje aparece en la pantalla son juegos bastante interactivos que nos dejan siempre una enseñanza las cuales podemos aprender más de la palabra del señor a través de de la tecnología sí hay otro que se llama en busca de jesús también es una sí se puede buscar de la misma manera para que los hermanos sepan todos se buscan de la misma manera en el en el google en la tienda de google en el apple store apple store en el caso de los que tengan un iphone sino acá en el en el bueno en el store donde usted baja todas sus aplicaciones donde usted bajó la aplicación de la biblia incluso en el celular en el computador también donde usted bajó la aplicación de la radio ahí usted tiene que tiene que buscar la aplicación sí el busca de jesús es un juego para nuevos creyentes también que es importante que los nuevos creyentes puedan interactuar con este tipo de aplicaciones de una forma muy entretenida de conocer obviamente también para los hermanos que llevan más tiempo en el evangelio pero está hecha para nuevos creyentes una enseñanza más práctica digamos de la biblia más didáctica y y si usted lleva poco tiempo en el evangelio descargue esta aplicación para que pueda comenzar a aprender y por último tenemos un diccionario bíblico que también es importante a veces hay palabras que no conocemos también yo creo que es importante para las personas que están empezando en esto que puedan a lo mejor dice ¿qué significa esto? no entiendo esta palabra a veces personas que van al culto y también tienen esas como como dudas aquí hay un diccionario bíblico que nos explica bien la palabra el significado y también el contexto que es importante porque hay varios textos que usamos fuera de contexto donde no donde no sabemos aplicar bien ahí el diccionario bíblico así que buena opción un diccionario bíblico la biblia fue escrita hace harto tiempo atrás la última actualización la que usamos del Reina Valera del 60 también tiene como palabras bien podríamos decir como antiguas entonces la gente de hoy no logra entender alguna y para eso está entonces el diccionario bastante interesante contar con este tipo de el origen también de donde vienen algunas palabras es importante contar con este tipo de herramientas porque bueno yo creo que todos tenemos nuestra biblia descargada en el celular si no la tiene le invitamos a que lo haga de una forma práctica a veces se critica el tema de la biblia en el culto a lo mejor en el celular pero no tan solo en el culto se puede utilizar en cualquier parte a lo mejor usted va en la micro y quiere leer la palabra quiere estudiar en su rato libre en el trabajo donde sea puede descargarla pero acá tenemos opciones para distintas edades que nos dan por ejemplo diccionario bíblico que nos ayuda a entender otras cosas que a lo mejor la biblia en el celular no nos da y son variadas opciones para ocupar la tecnología para aprender de la palabra del señor así que bastante interesante la invitación es a que la busque a que pueda descargarla y a que la utilice obviamente obviamente eso es importante porque este aparatito si bien en sí no es malo el celular es el uso que nosotros le damos entonces aprendamos a darle un buen uso a este aparatito y que no controle nuestras vidas si podríamos traer o sea tener ese tema algún día si vamos a conversarlo mal la importancia de darle buen uso al celular no dejarlo utilizar porque es un medio de comunicación importante hoy en día pero si darle un buen uso vamos a escuchar una alabanza después de conocer estas interesantes aplicaciones y coméntenos también si tiene alguna duda si quiere descargarlo si no sabe cómo no alcanzó a tomar nota de cómo se llamaba la aplicación ahí whatsapp en los whatsapp ¿cierto? ¿con qué nos vamos hermana? iba a dar el número el whatsapp sí pues más 56 9 78 48 30 0 6 ahí está el número inscríbanos y ahí le vamos a estar respondiendo sus dudas respecto a estas aplicaciones que hemos compartido el día así es nos vamos a escuchar una alabanza hermana ¿por qué nos vamos? un rojo con el botán con el chica con el chica te alabaré confío en ti me has ayudado Tu salvación has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti me has ayudado, tu salvación has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. 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 Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, vivo en Jesús 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 Bien, ya estamos de vuelta ya después de ese tema de Rojo Los chiquillos aquí confesaron que ellos también lo escuchaban cuando chico Estábamos calladitos Sí, los dos, los dos dijeron que cuando chico también Sí, vivo rojo Vieja escuela No soy la única Bien, Marcelo, una noticia súper importante Y de la cual estamos todos contentos como familia del Señor Es la noticia que se compartió el día miércoles Porque estuvimos ahí citando a todos nuestros hermanos el día miércoles A las 11 de la mañana para escuchar esta nueva noticia Que tiene la Fundación Armonía Y que queremos también compartir un extracto con ustedes Si es que no alcanzó a escuchar Claro, porque el día miércoles estuvo al aire Estuvo con nosotros el pastor Rubén Saez Y la hermana Nancy Dobson Que son los fundadores, ¿cierto? De Ministerio de Armonía, Fundación Armonía Entregando esta buena noticia, como decíamos Para los hermanos de Los Ángeles y de Rancagua Que por mucho tiempo esperaron tener señal de radioarmonía Que habían funcionado como comentaba el pastor Y lo vamos a estar escuchando también Solamente por efecto del rebote de la señal, ¿cierto? Le llegaba un poquito de señal Ahora van a tener sintonía propia, ¿cierto? En Rancagua Y Los Ángeles, una muy buena noticia para los hermanos Y muchos de ellos estuvieron orando por muchos años Por esto, por esta noticia Y nos escribían como testimonio También ofrendando Sí, pues, porque el hermano Héctor Crisóstomo Barros del Señor Cada cierto tiempo visita la sexta región ¿Estaba contento el hermano? Sí Visita la región Y hay muchos hermanos que ofrendan Sin que haya emisora en Rancagua Claro Lo que pasa es que en la parte norte de Rancagua En alguna parte, por la gracia del Señor Se llega con la emisora de Santiago, ¿cierto? Por el sur, también Por la gracia del Señor Cosa que a lo mejor tampoco debería ser Y llegamos con la emisora de San Fernando Pero en sí, en sí, Rancagua No tiene una emisora en la región Y muchos hermanos también escuchan a través de la aplicación No de Internet Por eso participan con su ofrenda todos los meses Y por eso ayer supieron de la noticia Sí Porque estaban conectados a redes sociales también Correcto Entonces se compartió esta noticia Si nos lo permite Estaremos llegando a Rancagua Y también a Los Ángeles Así es Codegua Granero Machalí Lo Miranda Doñigüe El Olivar Los Lirios El Abra Y Requínoa Serán cubiertos por esta frecuencia Sí Son algunos de los lugares específicos Donde va a llegar la frecuencia de armonía Hay varios lugares ahí en la En Son muchos los lugares En Rancagua Pero por ejemplo Escuchamos muchos de estos lugares Porque nuestro hermano Héctor los visita Claro Así que esperamos en el Señor Ya cuando estemos ahí Saber de muchos lugares más ahí en Rancagua Que sean visitados también por nuestro hermano Héctor Hay un testimonio que me gusta mucho hermana Antes de pasar a escuchar este extracto De lo que fue la conversación Que es el del hermano que trabaja en la cárcel Ah sí Que es la cárcel de Rancagua Donde como hemos dicho No llega señal directa Pero sí Por este efecto del rebote de la señal Los hermanos por milagro del Señor Escuchan la palabra de Dios en la cárcel Y así también se convirtió nuestro hermano No recuerdo el nombre del hermano Pero que él se convirtió Y ahora va a visitar a los internos Entonces Sí, es más Ellos participan con su ofrenda Ellos ofrendan Claro Ellos ofrendan Los hermanos de la cárcel Ofrendan en ese lugar A través del hermano que después él lleva la ofrenda Es un bonito testimonio saber que la palabra del Señor está corriendo en todos los lugares Así es Así es Entonces hermana Bueno Una de las noticias que deberíamos compartir Justamente Justamente Se trata del término de los pagos de las cuotas que estábamos cancelando ¿De acuerdo María Soledad? Sí Que por más o menos un periodo de tres años Así es Hemos venido cancelando algunas cuotas Y que terminamos de cancelar la última cuota el mes pasado, el mes de julio Se cancelaron las cuotas de la compra de tres emisoras que fue Talca, Melipilla y Puerto Montt Y el mes pasado se terminó de cancelar la emisora de Quilpue Viña del Mar Amén Ya Que ahí fueron aproximadamente treinta y seis cuotas Así es Terminando la de cancelar en UEF Que significó la última cuota más o menos seis millones cien mil pesos Ya mensuales que tuvimos que cancelar Por lo tanto Estas dos emisoras que aproximadamente habíamos planificado nosotros en diez millones mensuales O sea estas dos compras Estas dos compras Nos rebaja nuestro presupuesto en esta cantidad Y a la vez también comunicar a nuestros hermanos que tenemos otras noticias Pero esas otras noticias se las va a dejar Pastor Es así como haciendo la voluntad del Señor Nos hemos encontrado con dos ciudades con las que quisiéramos compartir ahora con ustedes esta noticia Y el Señor ha permitido en esta ocasión poder alcanzar dos ciudades más Una emisora en la ciudad de Rancagua Y otra ciudad llamada Los Ángeles Son dos ciudades más grande que otra pero son dos ciudades importantes de nuestro país De Rancagua hemos escuchado mucho testimonio Eso yo creo que gran parte de los hermanos que nos siguen más de cerquita Se han dado cuenta que la palabra Rancagua aparece reiteradamente en nuestros micrófonos Y la ciudad de Los Ángeles es una ciudad que en un principio se escuchaba un poco la llegada de Angol Y creemos de parte del Señor que también es necesario cubrir esa ciudad ¿Qué significa en lo económico estas dos emisoras? Significan 280 millones de pesos Ahora, el término, el punto es cómo pagamos estos 280 millones Hemos hecho un aporte inicial para cerrar nuestra promesa de compra-venta Y hemos dado un aporte de 50 millones Aunque los días de gracia para nosotros últimamente han sido difíciles, ¿no es cierto? Este ahorro que tuvimos, que en cierta medida nos obligó el fisco Vamos a decir así Fueron las devoluciones de impuestos que tuvo tanto la Sociedad de Fusión Armonía Como tuvo también la Fundación Entonces, esos dineros quedaron guardados Porque habría que decirle a los hermanos Que estas conversaciones de estas radios que hemos venido a estar viendo Los paquetes que nos ofrecieron y todo eso Más o menos venimos desde por ahí por el mes de marzo Febrero, marzo Y nosotros primero no tomábamos decisión No, no, no Porque veíamos esto que estaba tan difícil Pero cuando llegan estas devoluciones Lo primero que hicimos, vamos a guardar este dinero No lo vamos a tocar Porque lo ideal sería haberlo tocado y que se haya alivianado la carga Pero no, dijimos, lo vamos a dejar aparte Y con ese dinero que quedó ahí, más un poquito que pusimos Logramos, digamos, juntar este pie de 50 millones Bueno, las emisoras nos van a entregar aproximadamente a fines de este año Y para entonces tendríamos que nosotros pagar otros 50 millones A ver, espéreme 50 se dieron por el compromiso de compra Correcto ¿Cierto? 50 ¿Y de aquí a...? En las fines de diciembre, por ahí más o menos, va a llegar la escritura definitiva Y ahí nosotros deberíamos completar el pie de 100 millones Ok En total, sí 100 Y nos quedarían 180 Nos quedarían 180 Ya Llegando a diciembre, nosotros tenemos más o menos pensado cómo cubrir esos 180 a través de cuotas mensuales que van a extenderse ¿Eso no se ha conversado todavía o qué? Más o menos Ah, ya Porque dependiendo De lo que se logre Ah, de lo que se logre Supongamos que logramos Supongamos que logramos los 50 que ya se pidieron Supongamos que lográramos 60, 70 más Ah, claro, ahí va Va a bajar Claro Eso va a cambiar De todas maneras, hay una flexibilidad de la que disponemos ya por la confianza Claro Que se ha logrado, es una confianza que el Señor da Lindo noticia, entonces tenemos para nuestros hermanos de Rancagua, Los Ángeles Atención ahí, Los Ángeles como localidades de Santa Emilia, Santa Inés, San Cristóbal Bureo, San José de... No, no voy a decir ese nombre porque está complicado de decirlo Santa Magdalena, El Olivar, son varias sectores ahí de Los Ángeles que también van a escuchar Tenemos reportes de hermanos nosotros de Los Ángeles, pero ellos nos escuchan a través de internet Que también participan con sus ofrendas ahí en Los Ángeles Y de la aplicación me imagino que también Sí, sí, de la aplicación o bien de nuestra página en internet Así que tenemos reportes hermanos, yo me imagino que van a estar muy contentos Y así como todos nuestros hermanos desde el norte hasta el sur Todos vamos a participar en este esfuerzo de fe, ¿cierto? Para, si el Señor lo permite, ya estar a fin de año en dichos lugares Y como comentaban también, dar gracias al Señor porque se terminó de pagar Lo que era la Señal de Quispue, ¿cierto? Correcto, los esfuerzos anteriores también, que también estaban como divididos en Como por paquetitos, decimos, ¿cierto? Estaba una compra, la otra compra Y la última compra ya se terminó de cancelar el mes pasado, gracias al Señor Así que es por eso que se adquirió este nuevo compromiso Para ser prudentes también, ¿cierto? Y poder seguir avanzando Así que terminamos, o estamos terminando esta semana con muy buenas noticias Hermana Pamela y gracias al Señor por aquello Y vamos a escuchar otra alabanza en esta hora de la tarde En Conversando en Armonía Nos vamos con Jesús Adrián Romero Razones pa' vivir Me has dado tanto que no sé Cómo expresar mi gratitud Por lo que has hecho tú por mí Me diste amor, me diste paz Tomaste de tu plenitud Para llenarme de tu luz Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Abogado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Me has inundado de tu amor Me has inundado de tu amor De tu ternura y comprensión De tu cuidado y tu calor Cada mañana puedo ver Cuando respiro y miro al sol Que permaneces siempre fiel Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir Rodado de tu bendición en mi existir Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo la vida y tengo el sol Tengo razones pa' vivir Tengo canciones pa' escribir Tengo una voz y un corazón Y no me falta nada y no Tengo un camino pa' seguir Tengo un amor pa' compartir Tengo una voz y un corazón Tengo un amor Para vivir Para poder consultar Por lo que hemos compartido Y por lo que vamos a compartir ahora Así es, y también nuestras redes sociales Ministerio Armonía En Facebook, en Twitter, en Instagram Y en YouTube Que también estamos compartiendo Los programas en YouTube Las secciones, así que para que la gente Pueda entrar, pueda suscribirse También para que les lleguen las notificaciones Y en nuestras redes sociales Compartir con todo lo que sucede En el Ministerio Armonía De hecho esta conversación, este extracto Está completo ahí el video en YouTube En YouTube y en Facebook Si lo quieren escuchar enterito Para conocer la historia La historia completa A los hermanos que están Escuchando el programa, que tomen papel y lápiz Porque hay varias actividades Para este fin de semana Y para los próximos fines de semana De agosto y septiembre Comenzamos con un trabajo De un hermano Que está bastante interesante Él se llama Eden Rodríguez Él es cineasta emergente Es un hermano que tiene un proyecto Que va a ser mostrado Al público en general El próximo 7 de septiembre En el Cine Arte Alameda Se trata de un documental Que él comenzó a hacer hace 21 años Nada más y nada menos Cuando él era pequeño Contaba Tuvimos la posibilidad De hablar con él Que un familiar Tenía una cámara Y de ahí empezó a grabar Momentos de la familia La familia cristiana Obviamente Momentos de cómo Su familia compartía En torno al Señor En la congregación En eventos evangelísticos Y durante 21 años Ya terminó este año El proyecto Pasó a etapa de edición ¿Cierto? Y va a ser lanzado El día 7 de septiembre En el Cine Arte Alameda Un proyecto Que yo creo que vale la pena Ir a verlo Conocer Cómo se está trabajando También en la industria Del cine Acá en Chile Comentaba que Que a su conocimiento No hay mucho ¿Cierto? Acá en Chile Obviamente hay Hay películas que llegan Cristianas que son de afuera Sí, en el extranjero Pero en Chile No hay mucho Y él también quiere ser Parte de esto Y ojalá que muchos otros Puedan Puedan copiar esta iniciativa Para empezar a generar Contenido Y ocupar el cine Como una herramienta También de evangelismo Para Para Chile ¿Cierto? Yo que tenga memoria Sí, aquí en Chile Por ahora Canuto Sería como Puede ser Se hizo acá Y hace poco En Chile Y hace poco Hace poco También con harto trabajo Y harto esfuerzo Claro 7 de septiembre Cine Arte Alameda 11 horas 3 mil pesos La entrada Y nuestro hermano Eden Rodríguez Hace la invitación En esta tarde Bueno Soy Eden Rodríguez Un cineasta Emergente chileno Y les quiero Dejar abierta La invitación A que vayan a ver Este documental Llamado Un regalo Muy especial Un inédito viaje Grabado en 21 años Que vayan a ver Esta historia Les prometo Que se van a reír Mucho Hay muchas historias Entretenidas Historias emocionantes Pero sobre todo Una historia De amor Una historia De una familia Unida en Cristo A lo largo de los años Y feliz de poder Concretar este proyecto Este longevo proyecto Así que los dejo A todos invitados Para que vayan El 7 de septiembre En el cine Artalameda A ver esta Película Hecha con mucho amor Cariño Y dedicación Bendiciones Y Un abrazo Ponerse en la brecha OM También Tiene una Invitación Nuestros amigos De OM Chile Si Si Es un Un taller Ajá Cierto Un taller Trabajando con niños Y adolescentes En residencias De protección Hogares de niños O de niñas Súper Cierto Que es un tema Que también hemos estado Hablando acá En el Ministerio de Almonía A través de diferentes fundaciones Diferentes hogares Cierto Que Es necesario Para nosotros Conocerlo Y esto Se va a llevar a cabo Mañana Mañana Sábado 24 de agosto 9.30 horas Parte Hasta las 18 horas Todo el día En Pedro Torres 295 Comuna de Ñuñoa Mil pesos La entrada Yo creo que está bien Accesible Accesible Cierto El precio Para poder Para poder ir Para poder conocer Este tema Y aplicarlo también En las congregaciones Que mucha falta Hace Conocer de estos temas Y también involucrarse Con esta Con esta misión Que tiene que ver Con el cuidado De los niños De los adolescentes En residencias Si quieren saber más Agréguenlos en su Facebook OM Chile OM Chile Y ahí va a tener también Otras actividades Que realizan ellos Como los desayunos Misioneros Y otras actividades Para que esté atento OM es una institución Que trabaja En las misiones Directamente Otro taller Este es el taller Que yo dije al comienzo Me gustó A ver Cuente Taller Cyberbullying Es algo que está Muy Muy En boca De todos Han habido Algunas noticias Referentes a esto Y no buenas noticias Sino tristes noticias Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes Así que este taller Se estará dando El 31 de agosto Tiene tiempo No es este fin de semana Es el próximo Así que tomen nota 31 de agosto A las 17 horas Es una charla Para padres e hijos En la Alianza Cristiana Y Misionera De Peña Lolen Ubicada en la avenida Consistorial 5240 Si Y es gratuita Y es gratuita Para que sepa Para que lo anote Muy buen tema Para que vaya Y participe También Si no alcanzó a anotar Nos puede pedir la información Pero como dice usted Es un tema bastante Interesante Del cual la iglesia No puede estar ajeno Porque nuestros niños También Lo decíamos hace un rato Pasan mucho tiempo En el celular También ahí El cuidado de los padres Es importante Como lo hemos estado viendo En otras secciones En otros programas Pero Conocer este tema Y tener Herramientas Herramientas Para ver Cómo identificar Cuando hay un Ciberbull Eso es importante Poder identificar Poder prevenir También Y saber cómo llegar A los más pequeños En este tema Así que la invitación Está hecha Muy buena En el taller ¿Cierto? 31 de agosto Si es que tiene tiempo Si es que puede Prográmese para el próximo Fin de semana Alianza Cristiana y Misionera De Peñalolén Avenida Consistorial 5240 Ajá Si viene el mes de septiembre Hermano Marcelo Póngale Tiki 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 No Si viene el mes de septiembre Mes también conocido Aprovechando El mes de la Biblia Sí Así que esperamos ya En los próximos programas También darle algunos tips De cómo Involucrar La Biblia La Biblia Todos los días ¿Cierto? Debe ser parte De nuestra De nuestra vida Si viene el mes de la Biblia Así que vamos a estar compartiendo Algunas Algunas instancias Siempre hay actividades Referentes a este tema Pero también En septiembre Llega una película Para que podamos Ir a ver Al cine Sí Una película Que nosotros mencionamos Sí Habíamos hablado de ella Varios programas Vencedores 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 La película Vencedores Que dijimos Se iba a estrenar En Estados Unidos No sabíamos Si iba a llegar O sea Teníamos la noción De que iba a llegar A fin de año A Chile Si es que llegaba Porque Es que no todas No todas las películas Que tiene la distribución De canciones Llegan acá a Chile Yo estaba luchando Por qué llegar a una película Y no llegó No llegó Pero sí No todas las películas Finalmente la vio Igual la vi Sí No todas las películas Llegan o tienen estreno En Chile Y también tiene que ver Mucho con la visita Lo que se ve de película O sea Va poca gente No tiene mayor Relevancia Y no sigue en cartelera Pero esta es una película Que se llama Vencedores Y se va a estrenar Aquí en nuestro país El 10 de septiembre Así es 10 de septiembre entonces Todavía no hay Vamos a estar atentos No hay mayor información En qué cine se va a dar Se va a entregar Pero ya es público Ya la fecha de Así que vamos a estar atentos Para poder ir a verla ¿Cierto? Podemos hacer algo Podemos hacer algo ¿Se entusiasmó esta hermana? Sí Sí Pero sabes que también Me entusiasmó en la charla Del 31 de agosto Sí Va a estar bastante interesante Harto panorama entonces Hartas actividades Para que los hermanos Puedan asistir Como decimos siempre Son panoramas Que edifican ¿Cierto? Que nos ayudan a crecer Que nos enseñan Y que están disponibles Para los hermanos Y las hermanas La mayoría son gratuitos ¿Cierto? O tienen baja adhesión Así que son También accesibles Para que los hermanos Vayan a disfrutar Este fin de semana Y los próximos fines de semana De estas actividades Sí Solo también estaba acordándome Hablando esto del ciberbullying Es que también Los hermanos de Umich Tendrán su congreso En el mes de septiembre Así que también Vamos a estar compartiendo Más información Este congreso nacional De líderes de la niñez Para todos Se viene en septiembre Así que vamos a estar compartiendo Más adelante Eso hermana Pamela Tenemos para presentar A los hermanos Vamos con una canción ¿Antes? ¿Le parece? Antes de despedirnos Vamos con Empezar de nuevo Kiki Pabón ¿A usted le gusta esta canción? ¿A mí? ¿Sí? ¿Sí? Sí Siempre hay una oportunidad Para empezar nuevamente Kiki Pabón Entonces Empezar de nuevo Hoy Una nueva oportunidad El ayer es pasado El mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy Es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado Agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré Cada día Como si fuera el último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana Desde que sale el sol En mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recustarte Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Y cada día Empezarte De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarme En tu cruz Renovarme Y seguirte Sin cansarme Y cada día Empezar De nuevo Hoy Hoy Nuestra historia Debe continuar Pues aunque pasan los años Mañana Cuando salga el sol En mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recustarme Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Y cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarme En tu cruz Renovarme Seguirte Sin cansarme Y cada día Empezar De nuevo Apreté El botón Y su riseta Mi vida Me paré Otra vez En la línea De salida Que esta vez Correré Con firmes Y con cuidado Para no tropezarme Como hice En el pasado Voy seguro Con una nueva esperanza Contigo al lado Camino con confianza Tengo tu mano Tú has vuelto A levantarme Hoy me agarro Con fuerza Pues no quiero Despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré Cada día Como si fuera El último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana Cuando sale el sol En mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recostarme Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Y cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Seguirte Sin cansarme Y cada día Empezar De nuevo Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recostarme Mirarte Abrazarte Y mi vida Regalarte Cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovar Y seguirte Y cada día Empezar De nuevo Levántate No te compliques No dejes que el pasado Te descalifique Permite Que su sangre Te justifique Como Díselo Así es Funky Cada día Es un regalo Que Dios nos da Y cada uno De ellos Hay que mirar Al cielo Y empezar De nuevo Y luego de este tema musical Ya nos vamos despidiendo Pero tenemos otra noticia Hermano Marcelo Que comparte Así es Porque la próxima semana Ajá Tenemos nuestros Días de gracia Ah sí Si usted ve en su calendario Correcto Están marcados para El 2 y el 3 de septiembre Ajá Pero Ahora Se cambia la fecha Para el 29 y 30 de septiembre 29 y 30 de septiembre Día jueves Y viernes Primicia tenemos Para ustedes Tenemos nuestros días de gracia Con los móviles de siempre Con los puntos de ofrenda Cierto Funcionando Y oficinas también Para el día sábado Para que también lo note Sábado 31 Durante la mañana Es durante el programa Sábado en familia Cierto Ese es el rango de tiempo En que vamos a estar También compartiendo Nuestros días de gracia Pero No van a haber móviles Para que los hermanos También lo tengan presente No van a haber móviles Puntos de ofrenda Algunos puntos de ofrenda Cierto Algunas oficinas también Ajá Nuestra cuenta corriente Vamos a estar informando Y nuestra cuenta corriente 24 7 Para los hermanos Que ofrendan a través De ese medio ¿Y cuál es la cuenta Bueno Marcelo? Cantada A ver cantada 50 60 1 7 4 50 60 No Bueno hermano Marcelo 60 50 era Ya de nuevo De nuevo Corte Camilo Ahora sí 60 50 1 7 4 60 50 1 7 4 Está grande La nueva cuenta corriente Y el nombre de la fundación Así que participe usted Se preguntará a lo mejor Por qué adelantamos Nuestros días de gracia Y bueno Primero Como dijo el pastor Robert Necesitamos llegar A cubrir nuestro presupuesto Y luego vamos avanzando Por las ciudades de Arrancagua Y Los Ángeles En este esfuerzo de fe Así que también Contemple los días 2 y 3 Porque Por lo que usted Acaba de mencionar Hermana Pamela Vamos a tener Estos días Para nuestro esfuerzo De fe Pero también Anótelo 29 y 30 Y 31 Día sábado Vamos a tener Nuestros días De gracia Eso Ahora sí Ahora sí Después de esta primicia Y será Hasta un próximo ¿Y de este cántico fallido? ¿Cuál? De la cuenta No, pero va a quedar Como chascarro Sí Bien Nos encontramos En una próxima edición De Conversando en Armonía Chau, chau Y hoy ¿Aprendiste un poco más? Nos encontramos En 7 días Junto al hermano Marcelo Jara Y la hermana Pamela Saez En otra edición De Conversando En Armonía Un tiempo necesario Para la vida cristiana No, no, Ángel